Es gente que vino por sí sola y dijo, yo quiero fiscalizar porque quiero una Argentina distinta. ¿Cómo están los ánimos de mi ley ahora? ¿Está siguiendo más allá de que se quejó de estos problemas que hubo? ¿Cómo está ahora con respecto a que hayan reunido los fiscales? Estamos muy contentos y muy entusiasmados con que estemos en un hecho electoral, que estén todos ustedes acá presentes y que se esté hablando de las ideas de la libertad de vuelta en la Argentina. ¿Cuáles son las zonas o provincias donde más fuerte se sintió el espacio? No te puedo dar esas definiciones por una cuestión de respeto a lo que se está dando ahora, que es el escrutinio, que es uno de los momentos más importantes de la elección. ¿Pasa por la votación electoral y entonces no hay capital? Por supuesto, la nuestra y la de todos. Creo que una candidata a presidente tuvo un problema cuando fue a votar. Nosotros como somos de otro espacio político, la vamos a decir. Quisieron hacer trampa y les salió mal porque salimos damnificados todos los porteños. Esperemos que den las aclaraciones pertinentes de por qué se votó con dos sistemas diferentes. Y ustedes estuvieron durante todo el día en los lugares de votación y vieron el tiempo que se tuvo que esperar. Gracias. Muchas gracias. La palabra de Ramiro Marra. El candidato a jefe de gobierno porteño, La Libertad Avanza. Muy enojado, en total disconformidad, como se dio la elección electrónica en la ciudad de Buenos Aires, pero a su vez optimista y con muy buena expectativa con respecto a los resultados. La Libertad Avanza a nivel presidencial en la votación de Javier Miley. Ustedes. Perfecto. Gastón Sula, si rectifico, dije Rodrigo, es Ramiro Marra, el candidato de Miley para la ciudad autónoma de Buenos Aires.